Quiero una vida buena Un momento más rico Cuando todo el mundo está bailando Solo un momento más rico Cuando todo el mundo está bailando Sigo volando como locos volando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Sigo bailando como locos bailando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Caminar de madrugada solo por la calle Vacilar como una estrella y sentir la arena Yo canto candela y tú baila que baila Yo canto la vida Así Mueve la cadera Un momento más rico Cuando todo el mundo está bailando Sigo volando como locos volando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Sigo bailando como locos bailando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Sigo bailando como locos volando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Cuando como locos estamos jugando Cuando como locos estamos jugando Saltando Sigo volando como locos volando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile Sigo bailando como locos bailando Y el mundo lo cambiaré en una pista de baile En una pista de baile Y yo no quiero cambiar En una pista de baile Y yo no quiero cambiar